El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre la especialización y el equilibrio. Estimados amigos, fíjense en lo siguiente, es muy importante enfocarse en nuestra especialidad, nuestra área de negocios o profesión. Sin embargo, es muy importante el equilibrio, ya que enfocarse demasiado en un solo espacio de la vida hace muchas veces que tengamos un crecimiento no adecuado. Por ejemplo, si nos enfocamos muchísimo en el crecimiento intelectual y nos olvidamos de los aspectos de la salud y de nuestro cuerpo, podemos ser personas débiles físicamente. Y viceversa, si nos enfocamos únicamente en lo material y desestimamos lo intelectual o espiritual, vamos a ser personas con dificultades inclusive en el mundo de relación y en el mundo del éxito. Por eso es muy importante el equilibrio. Aquellos amigos que se enfocan únicamente en trabajar y descuidan, por ejemplo, sus aspectos familiares, van a sufrir también de problemas en cuanto a la aplicación de la gerencia de la vida. Por eso es muy importante ocuparnos de lo importante. A veces la perfección mata a lo importante. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.